El joven del Mustang, Rojo, que mató a dos adolescentes, seguirá su proceso en prisión. Fuentes cercanas al caso afirmaron que la Fiscalía General del Estado ya integró la carpeta de investigación con los datos de prueba que sustentan la responsabilidad del imputado, por lo que seguirá su proceso en prisión una vez que sea dado de alta y enfrente a los cargos de homicidio. La madrugada del 22 de mayo, Aldo N. y Haciel N. viajaban en un vehículo compacto sobre el bulevar y barrilla, cuando fueron impactados por un Mustang color rojo que era conducido por un joven presuntamente en estado de ebriedad. Los peritajes revelan que el conductor del Mustang no respetó la luz roja del semáforo, chocando el vehículo de los dos jóvenes. El presunto responsable habría resultado lesionado, por lo que permanece en un hospital, pero las fuentes del caso anticipan que será detenido. El lunes, familiares y amigos de Aldo y Haciel, así como los de Carlos, otro joven motociclista que murió atropellado el pasado 12 de mayo en el cruce de Torreslanda y Pradera, exigieron justicia a las autoridades, pues los presuntos responsables siguen su proceso en libertad. Cabe señalar que el mismo gobernador, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, se pronunciaron por endurecer las penas e intensificar los operativos para frenar a los conductores ebrios. El mandatario adelantó que existen elementos suficientes para que el juez, que lleva el caso de Aldo y Haciel, ordene prisión para el conductor alcoholizado del Mustang que mató a los dos jóvenes. Con información de David Monjaraz, TV4 Noticias.